Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón, en ese viaje que hoy me trae de vuelta. Uno de los espacios urbanos más populares de la capital cubana es el Parque de la Fraternidad, conjunto de pequeños y grandes parques que ocupan las calles Montes, Dragones, Prado y Amistad. Un parque que enriquece su entorno con el Capitolio de La Habana, el Hotel Zaratoga, el Palacio de Aldama, el inicio del Paseo del Prado, la Fuente de la India, el Barrio Chino de La Habana y el nacimiento de la Calzada de Monte, emblemas todos de nuestra capital. La celebración en 1928 de la sexta conferencia panamericana en La Habana, cambiaría para siempre la imagen de este espacio vital de la ciudad, convergiendo con la visita a Cuba del arquitecto y paisajista urbano francés Jean-Claude Nicolas Forrestier, quien comenzó el proyecto de un parque de recreo en esta zona. Aquella importante reunión de mandatarios de América dio nombre al antiguo Campo de Marte, que comenzó a conocerse desde entonces como Plaza de la Fraternidad Americana. El diseño del parque se basaba en varias parcelas de diversas dimensiones, condicionadas por el trazado de calles y aceras circundantes, y en realzar la belleza del espacio con la colocación de hermosos bancos, farolas y una esmerada jardinería. En el centro de la mayor parcela se sembró una gran ceiba a la que se bautizó como árbol de la Fraternidad Americana, y que fue abonada con tierras de sitios históricos de las repúblicas americanas. Completaron su estructura los bustos de próceres y figuras representativas del pensamiento y la fraternidad americana, como Simón Bolívar y Benito Juárez. Un hecho histórico ocurrido en este majestuoso lugar fue que el inventor portugués Matías Pérez, el 29 de junio de 1856, con su globo aerostático, la Villa de París, se elevó desde el mismísimo centro del parque hacia las alturas, para nunca más saberse de su paradero. De ahí el dicho popular entre los cubanos voló como Matías Pérez. Tuve el privilegio de haber nacido a pocas calles del Parque de la Fraternidad, lugar al que desde muy pequeño acudíamos los muchachos que vivíamos en el inmueble y lo hacíamos de la mano de quien durante años fuera encargado de nuestro edificio, Pancho, aquel hombre al que todos queríamos y respetábamos por igual. Asumía la responsabilidad de llevar a su cargo cuatro o cinco inquietos chiquillos, portando guantes, bates, pelotas y muchas veces hasta bicicletas. Fue en este parque donde estrenara la bicicleta Niágara, regalo de mi madre por un día de reyes y aprendiera allí a mantener el equilibrio sobre ella. Qué grato recuerdo volver a aquellos años y vernos caminar inquietos y bulliciosos rumbo al parque, bajo los amplios y altos portales de nuestra calle monte, pero no sin antes detenernos en la guarapera que quedaba pasando el semáforo de la calle Águila, el punto donde más preocupación le causábamos a Pancho, nuestro responsable por ser una intercensión vial de intensa circulación. Pero no solo es un recuerdo de la niñez. El Parque de la Fraternidad fue punto de encuentro con mis compañeros de estudio en la secundaria Enrique Galarraga, ubicada justo enfrente de una de sus parcelas. Como también fue testigo de encuentros románticos con las muchachas de las que me enamoraba por entonces, sus bancos, tanto los de hierro fundido y madera en sus calles de piedra, como los de mármol del centro del parque, fueron cómplices de besos y caricias, mientras que nos brindaban su entorno tranquilo e idílico, rodeados de lorón fresco a hierba húmeda y el incansable trinar de aves y gorjeo de palomas. Doy gracias a la vida por ese privilegio que me dio y gracias por existir tan especial lugar en mis recuerdos.